Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Bueno, hoy como lo ven en el título del video, estoy haciendo un maquillaje en colaboración con el canal Manita de Gato. Aquí en la caja de información, les voy a dejar el link directo a su canal para que vayan y la conozcan. Y bueno, aquí les traigo un adelanto. Díganme si no se ve chula esta muñequita. El tono le queda perfecto y además creo que también combina súper bien con su cabello. Muchas gracias Lili, te mando un fuerte beso y bueno, comenzamos. Con todo este rizo loco, voy a estar empezando aplicando un primer de rostro. Este es el de la marca City Color y también voy a estar aplicando el primer de ojos de la marca Dizou. Este lo distribuyo mejor con una brochita porque así siento que me está durando más el producto sin hacerme pliegues. Pero también me ayudo sellándolo con un poco de polvo. Después voy a estar utilizando esta sombra cafecita. Esta es de la paleta de Costal Essence de 28 colores neutrales. Y lo voy a estar aplicando un poquito más arriba de mi cuenca. Este moradito ya metalizado lo voy a aplicar ya en la cuenca propiamente. Y esta es de la paleta de BH Cosmetics de Smoky Edition. Después voy a tomar un lápiz azul y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. De la misma paleta de BH Cosmetics voy a tomar el tono azul y lo voy a estar aplicando con un pincel denso. Lo voy a estar haciendo a toquecitos para que se vaya concentrando más el tono. Como ven, así ya se ve más intenso y se ve súper chulo así. Con el mismo pincel voy a estar subiendo un poco el producto, el color azul para difuminarlo mejor e integrarlo con los colores previos. Voy a tomar la sombra negra de la misma paleta de BH Cosmetics y lo voy a estar aplicando en la parte externa de mi cuenca y de mi párpado móvil. Voy a tomar una sombra cremita y esta la voy a estar aplicando debajo de mis cejas. Este es un tono muy bajito, es en acabado mate. Y bueno, ya así o más embarrada yo, así es que voy a tomar una toallita húmeda y voy a estar limpiando esa zona. Por eso de manera previa tampoco había aplicado mi base. Ahora voy a estar haciendo mi ceja, la hago con mi gel de Anastasia Beverly Hills que me encanta y de verdad me ayuda a hacer una ceja súper bonita. Y con este pincel la logro trazar de manera muy definida sin que se me hagan bordes feos. Ahora voy a estar haciendo un delineado sencillo, no quiero nada elaborado. Y este es simplemente para que me sirva de base para la aplicación de las pestañas postizas. Aquí ya estamos aplicando las pestañas que son completamente opcionales, no es requisito indispensable. Pero de verdad es de que nos ayudan a abrir el ojo y se ven súper chulas, ¿que no? Y ahora ya vamos a empezar con la parte del rostro. Voy a estar utilizando mi base de Fit Me de Maybelline y la voy a estar aplicando a toquecitos con esta esponja y así el acabado queda muchísimo más parejo y me cubre mejor. Voy a tomar el corrector de LA Girl y lo aplico primero en el dorso de la mano. Y con esta brochita de Real Techniques me voy ayudando para distribuirlo en las zonas que me interesan, que es en las ojeras, en el puente de la nariz, en la frente. Y con la misma esponja, como ven, también voy difuminando mejor el producto. Con esta esponja también aplico polvo suelto. Principalmente lo estoy haciendo en las zonas donde apliqué de manera previa el corrector. Este polvo aquí lo voy a dejar un ratito para que se asiente y me ayude a evitar que se me hagan pliegues. Después voy a tomar este corrector también de LA Girl y lo voy a estar utilizando para hacer el contorno en frente, en mentón, en la nariz. Ya en la nariz lo que estoy utilizando es casi lo que me resta, no es tanto el producto que estoy utilizando aquí. Y con esta brochita también de Real Techniques me ayudo para difuminarlo. Ocupo una brochita chiquita para la nariz para no distribuir donde no quisiera el producto. Ya con otra brochita distribuyo en la frente y también en el mentón. Cuando me llego a pasar lo distribuyo también mejor y lo difumino con la esponja que de verdad a mí me está encantando. Como es que trabajo con esta. Y ahora regresamos para la parte del mentón. De verdad con poquito producto esto se hace súper bien y tiene muy buena pigmentación. Ahora voy a sellar todo esto de las cremas con mi paleta de contornos de City Color. Vamos a hacer un contorno para que se nos vea más delgadita la cara. Vamos a también utilizar un blush en tono naranja porque creo que combina mejor. Y de la misma paleta de contornos de City Color voy a estar aplicando el iluminador en la parte más alta de mis pómulos. Que se ve súper bonito. Y un poquito en la nariz. Voy a regresar a los ojos y ahora como ven estoy aplicando otra vez el lápiz azul en el nacimiento de las pestañas inferiores. Y en la parte de la línea de agua voy a utilizar el Tint Align de Bisú. Que aquí este me dura muchísimo y el color como lo ven intenso. Voy a tomar otra vez la sombra azul y la voy a estar otra vez aplicando sobre el lápiz de manera que se aplicó de manera previa. Regresar a la sombra cafecita clara y esta también la voy a estar aplicando debajo de la línea azul para que no se vean líneas tan duras. Voy a tomar otro lápiz. Este es metalizado, un poco en plata. Y como lo ven lo aplico en el lagrimal y con una sombra clarita. Esta es en acabado shimmer, lo sello y así ya es como queda el resultado. Así lo estoy utilizando con un tono de labios bajito. Si es que a ustedes no les gusta llevar ojos intensos y labios intensos. Este como ven es de Elea Girl. Pero a mí el que más me gusta es así, labios y ojos intensos. Este también es el de Elea Girl. Y bueno queda súper bonito. Espero que les haya gustado. Como siempre las invito a que se suscriban, compartan, le den like y me hagan llegar algún comentario o petición. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Bye bye.